Con unos 12.000 habitantes, está situada en el margen izquierdo de la desembocadura del río Asón, a los pies del monte Puciero y junto a las llanuras húmedas que forman el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyal. Es un emplazamiento idóneo para las actividades vinculadas al mar, tanto civiles como militares. Deambulando por las calles de Santoña, encontramos edificaciones interesantes, como el Palacio de los Marqueses de Chiloéces, construcción barroca del siglo XVII de extraordinaria fachada. Fue hospital militar, más tarde durante la Guerra Civil de 1936, cárcel y finalmente en la posguerra, escuela, declarado Monumento Histórico Artístico Provincial en 1977. Necesita una restauración. Iglesia Santa María del Puerto Iglesia Santa María del Puerto Los primeros datos proceden del Monasterio Burgales de Oña y se refieren al año 836. La Iglesia actual del siglo XIII es un edificio protogótico o de transición. Los capitales son continuos, pero mantienen rasgos románicos mostrando temas iconográficos del paraíso. La Iglesia guarda en su interior una de las obras pictóricas flamencas más notables de España, el retablo de San Bartolomé, obra de Petrus Nicolai de Brujas, pintadas a comienzos del siglo XVI. Retablo mayor del siglo XVI. La Iglesia guarda en su interior una de las obras pictóricas flamencas más notables de España, marcada para la defensa costera, son sus tres fortificaciones. Subimos caminando por la carretera del Mazo hasta llegar a una de ellas, el Fuerte de San Martín. Vemos su terraza superior, donde también se colocaban cañones y obuses. Se construyó a comienzos del siglo XVII, pero en los dos siglos posteriores sufrió sucesivas rehabilitaciones, que transformaron el Fuerte de San Martín en una imponente fortificación. Con una superficie de 2.700 metros cuadrados, actualmente tiene forma de herradura y está formado por dos órdenes de fuegos acasabatados. Muy cerca de este emplazamiento tenemos el Monumento a la Virgen del Puerto, imagen de 10 metros de altura, obra de Víctor Oriazaola, construida en el año 1996 para servir de faro guía a las embarcaciones en sus entradas y salidas del puerto. Una actividad turística son las excursiones en barco para ver las fortificaciones desde el mar. Al fondo, Laredo, que comparte esta bahía con Santoña. Tras bajar unos 800 escalones de piedra, llegamos a la parte inferior del puerto y al Paseo Pereda, donde encontramos el edificio de la Residencia Militar junto al letrero de la localidad. Y el Monumento al Almirante Luis Carrero Blanco, obra de Juan de Ábalos de 1976, 40 metros de altura. Rinde homenaje al expresidente del gobierno español nacido en Santoña. Representa un gran timón, en cuya cúspide hay un ángel oferente y la rosa de los vientos. Las figuras que se encuentran en la base representan las cuatro virtudes cardinales. Monumento a Juan de la Cosa Sobre dos columnas dóricas que representan alas de Hércules, se apoya un bloque con la NAO Santa María, propiedad del cartógrafo y piloto santoñés, Juan de la Cosa, autor del primer Mapa Mundi en 1500, y co-descubridor de América junto a Colón. Otra importante actividad de Santoña es la pesca, que surte de producto a la gran industria conservera. Aquí nos muestran el proceso de fabricación de la anchoa, y aquí compramos nuestras latas de anchoas. ¡Gracias!